Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la placa en homenaje a Epitacio Lamala Torres, entregada al Salón de la Fama por el Club de Veteranos Béisbolistas de Nuevo León en el mes de marzo de 1973. Lamala Torres nació el 19 de septiembre de 1921 en Villaldama, Nuevo León y falleció el 21 de abril de 1971 en la ciudad de Monterrey. Zurdo para tirar y batear fue una institución en el Club Monterrey a lo largo de 18 temporadas de 1939 a 1956. Durante muchos años fue catalogado como el mejor jardinero derecho de todos los tiempos en México por su extraordinaria habilidad para fildear y sus precisos y potentes tiros a las bases. Durante muchos años tuvo el más alto promedio de fildeo .982 en la Liga Mexicana de Béisbol. Epitacio Lamala Torres fue electo al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1964. en 1994 4 4 4 5 4